¡Lámbulo, lámbulo, lámbulo! Nos detuvieron, reflejándonos de la movilización, venimos hasta atrás del contingente de maestros, nos acorralaron, y nos abren los nombres todos. Gritan sus nombres, uno por uno. ¡Hombre! ¡Campañeros, gritan sus nombres! ¡Hombre! ¡Gritan sus nombres! ¡Hombre! ¡Hombre! Pero estoy trabajando, es un trabajo... ¡Hombre! 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 No tengo las sombras. No tengo el de cuatro, Medellín es el que nos tiene. ¡Ey! ¡Ey! Ahorita vamos a hablar. ¡Están deteniendo a la prensa que quiere los nombres de los detenidos! ¡Deja de voltear a la prensa, pinches animales! ¡Ey! 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 ¡Ey!